Para ser un bombero, es vital tener vocación más allá de la valentía, consideró José Patrocinio Espinosa Esquivel, quien descubrió esa vocación desde hace más de tres décadas. Portero, como lo llaman sus amigos y colegas, lleva 34 años salvando vidas y en muchas ocasiones antepuso la propia para salvaguardarlas. Destacó que en su trayectoria no solo rescató personas, sino que brinda apoyo a todo ser que lo requiera. Después de una década de experiencia y contar con una mejor preparación, se presentó una situación que marcó su vida. Relató que estaba de descanso cuando cerca de su casa se suscitó un incendio y en ese momento tuve que ponerme la capa de héroe y actuar, dijo el vulcano. Señaló que fue una lluvia de emociones, ya que como no contaba en ese momento con el equipo adecuado, se sentía frustrado porque quería rescatar a las personas que estaban en el interior del domicilio que estaba envuelto en llamas. Sin pensarlo dos veces, pero con las debidas precauciones, rescató a las personas que estaban en el interior, pero hubo una excepción, recordó. Platicó que después de rescatar a los adultos, había un menor, muy querido en el barrio, a quien no podíamos rescatar. Finalmente lo encontramos y le dimos reanimación, pero lo que me dio alivio es que minutos después murió en el hospital. Actualmente, también es paramédico e integrante del grupo de manejo de residuos peligrosos de la corporación. Dio a conocer que su intención es y seguirá siendo el salvar vidas, por lo que hasta que sus capacidades físicas se lo permitan, seguirá formando parte de la Corporación de Rescate Estatal. Informativo NTR.